¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getual Collectibles en un nuevo vídeo, y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Pyro Raptor, realizada por Mattel para la línea de figuras de Jurassic World Dominion, concretamente para la sublínea Extreme Damage. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría, como es costumbre, agradeceros el gran apoyo que dais al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos estos comentarios, como también el apoyo que dais al nuevo contenido, como las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Como bien sabéis todos, Mattel es la empresa que actualmente tiene los derechos sobre las líneas de figuras de acción de Jurassic Park y Jurassic World, a raíz de lo ocurrido con Hasbro en 2015. Y en 2018 fue el lanzamiento, por parte de Mattel, de la primera línea de figuras de Jurassic Park y Jurassic World que realizaba esta empresa, a raíz de la película de Jurassic World Fallen Kingdom. Dándonos, en este caso, una línea de figuras, la verdad que bastante buena, ya que estaban bien escaladas entre ellas, en la mayoría de los casos, y tenían diferentes gimmicks y electrónicas, muy similar a lo que hizo Kenner en el pasado. A raíz del éxito de esta línea, esto ha permitido que Mattel haya seguido sacando figuras con el paso de los años, y de hecho la línea de Jurassic World Dominion es un buen ejemplo del éxito de Mattel con esta franquicia. En este caso, podemos observar básicamente que es una línea compuesta por figuras en donde vemos básicamente retools de figuras anteriores, en algunos casos algún que otro repintado, y por supuesto también nuevas figuras basadas en las criaturas prehistóricas que veremos en la película. También tenemos que destacar en este caso, que a diferencia de las líneas anteriores, en donde venía una pegatina debajo de la figura para poder escanearla, en este caso es una pequeña plaquita que se extrae directamente de la figura. Y de hecho es un sistema, la verdad que es bastante curioso, como si estuviéramos extrayendo ADN de la misma para poder tenerla en nuestros dispositivos móviles. Y en definitiva, una línea, la verdad que hay que decir que se ve bastante buena por el momento, y que por lo menos también desde mi punto de vista, presenta bastantes mejoras respecto a las líneas anteriores. La figura de Pyro Raptor, al igual que otras figuras de este tipo, viene en este formato de empaque, de caja abierta, en donde podemos ver el estado de la figura y el funcionamiento del gimmick de la misma. Y de hecho tiene unas dimensiones bastante buenas, con una longitud aproximada, en este caso, de unos 21 centímetros, y una altura aproximada de unos 17 centímetros. Respecto a lo que es el arte del empaque, estamos ante el arte clásico de Jurassic World Dominion, en este caso de la sublínea String Damage, lo que es básicamente el bosque, con el coche, el Tyrannosaurus Rex, y en este caso, en lugar de ser de noche, pues tiene el cielo anaranjado propio de esta línea. Vemos también algunos elementos llamativos, como es en este caso una imagen señalando el funcionamiento del gimmick, o el tema de la aplicación de Jurassic Facts. Si le damos la vuelta, observamos en este caso a la figura de Pyro Raptor, otra vez de nuevo el funcionamiento del gimmick, otras figuras de la colección, y el tema de la aplicación de Jurassic Facts. Y en definitiva, como podéis ver, un sistema de empaque bastante llamativo, que está con nosotros desde los momentos de Jurassic World Fallen Kingdom. La figura de Pyro Raptor, una vez fuera de su empaque, hay que decir que se ve realmente genial, y tiene unas dimensiones bastante buenas. Con una longitud aproximada, en este caso, de unos 20 centímetros, y una altura aproximada de unos 7 centímetros. Respecto a lo que es el esculpido y el detalle, estamos ante una figura totalmente nueva para la línea de figuras de Jurassic World Dominion, y de hecho, por lo menos de mi punto de vista, es una buena figura, aunque no se parezca mucho a su contraparte de la película. Aún así, hay que hacer punto, en este caso, en algunos detalles de la figura, como es el caso, por ejemplo, de los costados, viéndose la verdad que bastante bien realizados y detallados para ser una figura de este tipo, sobre todo en el tema de las plumas y las zonas escamosas, e incluso el tema de las grietas por el gimmick de String Damage. También tenemos que destacar, por supuesto, lo que son las patas traseras del animal, viéndose la verdad que bastante bien, sobre todo en el tema de esculpido, de las plumas, de las arrugas, de las escamas, y también de la musculatura. Destacamos también, por supuesto, lo que son los pies, que observamos que frente a lo que era la figura de Piro Raptor, en este caso, de la línea Attack Pack, observamos, en este caso, que los pies son ligeramente más pequeños, aunque con menos detalles. Y, por supuesto, también tenemos que hablar de las patas delanteras, que también están bastante bien detalladas, aunque presentan, en este caso, un detalle menor respecto a lo que es la figura de Attack Pack. Y, por último, y no menos importante, la cola, estando, la verdad, que bastante bien realizada, aunque directamente, como hemos comentado, al igual que ocurre con las patas delanteras, le faltan lo que son las plumas características largas que pudimos ver en esta criatura durante la película. Respecto a lo que es el tema de la coloración, tengo que decir que, en cuestión al color, no me desagrada para nada, de hecho, considero en algunos puntos que está mejor que la figura de Attack Pack, sobre todo en el tema del color rojizo, y las zonas grises, respecto a la otra figura, que, por lo menos en mi punto de vista, es demasiado oscura. Pero, en definitiva, en este caso, podemos ver que, como figura, está bastante bien, pero como réplica de lo que es la película, pues, al igual que la otra figura, de Pyloraptor, deja que desear. Y ya que estamos hablando del nivel de detalle esculpido de la figura, sin duda alguna tenemos que hablar de la cabeza de la misma, la cual está realmente bien detallada y realizada, al igual que el resto del cuerpo. Aún así, tenemos que hacer hincapié en algunos puntos, como es el caso, por ejemplo, de lo que son las pequeñas crestas, que tiene justamente delante de los ojos, y también, por supuesto, encima de los mismos. El tema, básicamente, por supuesto, también del detalle de las escamas y de las plumas que tiene alrededor de la cabeza, e incluso lo que es este penacho, que le queda justamente detrás, y que se extiende por todo lo que es la zona del cuello. También destacamos, por supuesto, en este caso, lo que es el esculpido de los ojos, que me parece que han realizado también un gran trabajo en el tema del nivel de detalle. Al igual que otras figuras de Mattel, esta también presenta la mandíbula articulada, y podemos ver que también la boca se encuentra bastante bien detallada. Y por lo menos, en mi punto de vista, un punto bastante importante. En cuestión a lo que es el tema de coloración, tengo que decir que no le han hecho nada mal, de hecho, me gusta bastante este color de la cresta, más rojizo que lo que es el resto del cuerpo. En este caso, pues, indicando una diferencia de patrones, y el tema de la cabeza gris también es algo que me gusta. Sin embargo, al igual que ocurre con otra figura, pues bueno, digamos que el diseño de la cabeza, pues se parece un poco a lo que es el piroraptor que pudimos ver en la película, pero no es una copia exacta. Y en definitiva, una cabeza bastante bien esculpida, pero no una buena réplica de lo que pudimos ver en la película. Respecto a lo que son los gimmicks y puntos de articulación, la figura presenta los característicos dentro de la línea de String Damage. En este caso, puede mover su cabeza de arriba para abajo, también para los lados, tiene también su mandíbula articulada, como podéis ver en este caso. También puede mover sus brazos para adelante y para detrás, y también para los laterales, y sus patas, en este caso, para adelante y para detrás. En cuestión a lo que es el tema del gimmick, al igual que otras figuras de String Damage, es, si pulsamos este botón, vamos a ver cómo el cilindro que tiene en el centro del cuerpo se mueve mostrando lo que es la herida de color rojo. De hecho, vamos a observar también desde el otro lado, en donde tenemos tres huecos, y observamos la herida de color rojo, y luego lo que es el color marrón, que debería haber sido de color gris en lugar de este marrón, ya que de esa forma se apreciaría mejor la diferencia. Pero bueno, estamos hablando básicamente de que el producto no está nada mal, aunque podrían haber hecho estos cambios a mejor. Y algunos de vosotros os preguntaréis, oye, Getual, ¿qué tal se ve esta figura con otras figuras de la colección? Pues bueno, chicos, aquí directamente he tenido una pequeña comparativa entre el Pyro Raptor de String Damage y el Pyro Raptor que viene básicamente con Kyla, que es un Attack Pack. Y podemos observar que en el tema del cuerpo es muy parecido, aunque en el caso del String Damage tiene como un poquito más de longitud, no es el cuerpo tan compacto. También podemos observar, por supuesto, el tema de los pies, que en este caso, fijaos el tamaño de ambos pies, y el tema, por supuesto, también de lo que son las patas delanteras, en el cuestión a lo que es el detalle que comenté anteriormente. Observamos también diferencias de color, en este caso, este casi todo de color marrón-rojizo, mientras que este es un rojo-marronáceo. Observamos también, por supuesto, el tema de lo de la cresta, en estos dos. El color tan oscuro que tiene este Pyro Raptor respecto a este. Pero bueno, en este caso observamos que las figuras son muy parecidas, por lo menos para mí son igual de buenas, aunque podrían haber sido mejores y que se hubieran parecido más al bicho de la película. Y la pregunta es, oye, Getual, ¿me recomiendas esta figura? Pues bueno, chicos, aquí tengo que deciros lo siguiente. Si sois de aquellas personas que estáis buscando, básicamente, figuras que se parezcan bastante a lo de la peli o que sean calcados a lo que vemos en la película, no las recomiendo, ya que este Pyro Raptor, básicamente, no se parece a lo que vimos en Jurassic World Dominion. Sin embargo, si sois de aquellas personas que sí os gusta lo que son las figuras de acción, el coleccionismo de figuras, y os da igual que se parezca o no, sí que las recomiendo, ya que por lo menos en mi punto de vista, como figura de acción, es bastante buena. Y de hecho, tengo que decir otra cosa. A raíz, básicamente, de que la TAP Pack no ha llegado a España, en el caso, por ejemplo, del que viene con Kyla Watts, sí que recomiendo a esta figura tenerla dentro de la colección, ya que es el único Pyro Raptor que podemos conseguir de una forma normal. Así que, en este criterio, la recomiendo totalmente. Y antes de que se me olvide, os enseño por aquí la pestaña que tiene esta figura, para que podáis escanearla para la aplicación de Jurassic Facts. Pues bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad, no olvidéis de comentar, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos, y hasta la próxima.